Y no afuera en el costado derecho, Gary Neville, pelota larga para Rooney, Sissoko que devuelve, la deja corta, Scholl jugó de prima para darse la Rooney, tiene que abrir la Rooney en el costado izquierdo para Gixi, Gixi al arco, coloca al centro Scholl, tapó el arquero, gol, 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 18, gol, gol, gol. Gol de Scholl, 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 gol de Scholl. Colorado Ese es Paul Scholes Que hizo el gol para el United El gol lo hizo Paul Scholes Y lo hizo para el United Ese es el gol, es el gol, es el gol de Scholes Manchester 1, se dio la torre 0 para el Liverpool Lo hizo Paul Scholes